Otro día me robaron, mala mía igual, nada, viste, nos habíamos ya enterado hace una semana que estaban cortando, robando la zona, que era alguien fijo, estaba ahí, te cobraba pedaje cada vez que pasabas, entonces yo lo que hacía era, me empilchaba de vagabundo, viste, me ponía una peluquita, me ensuciaba un poco, salía con unos harapos, al tipo lo saludaba, como andabas, todo bien, que se yo, y seguía, y en la esquina me cambiaba, me empilchaba, me iba al laburo. Y funcionaba, funcionaban, todos los del edificio empezaron a hacer lo mismo, en un momento yo pensé que el chabón se había dado cuenta, viste, porque era como siete y media de la mañana, pasaba como la horda de vagabundos, viste, pero al chabón nunca le pareció raro, tema que cuando yo me mandé la caga un día que salgo apurado, viste, con un quilombo en el abulo, que se yo, contestando un whatsapp, y salía empilchado y me agarró, me dice, hola, amigo, capo, hermano, primo, Proser, mira, esto puede ser el principio de una gran amistad, o el principio de no, de una situación rechota, en las dos te sacó guita, pero depende de vos como querés que lo conllevemos, viste, Pero el tipo tenía algo lindo, te traía algo más del barrio, si le querías dar la guita de entrada a él no le gustaba, terminaba mal, porque primero tenía que haber un ida y vuelta, él tenía que mostrar la foto de sus hijos, tenía como once nenes, ocho nenas y tres indecisos, estaba con todo, Y yo me preocupé, le traté en la oficina de conseguir un puesto ahí, un laburo, y se me recontraofendió, me dijo, Puedes hacer una serigrafía, un cursito de serigrafía de remera y te pones a vender remera en la plaza, de Bob Marley, No, porque no es lo tuyo, esto es lo mío, es mi profesión, querido, Dios me elige para robar, no será que hice discutir, Un día salgo y le poné un medio caeducho ahí en la esquina, ya estabas cosiendo unos tajos que tenía, le digo, eh, ¿qué pasó? Nada, tuvimos una charlita con la policía, viste, me vinieron a aumentar a mí, si yo a ellos le tengo que dar más, le tengo que aumentar a ustedes, Ustedes no estaban para tirar manteca al techo, yo sé que es tan complicado, y, pero vos te pasás de divino, ¿cómo estás pensando en nosotros en un momento así, chabón? Tratamos primero el charlando, un ratito, unos minutos, y las cosas se arreglan con cuchillo, lo decía mi abuela, y la verdad que hasta el día de hoy sigue en pie, Llegamos a un acuerdo, si sigo por acá me pegan un tiro, pasa que me voy a quedar sin casa, tengo que volver a encontrar alguna casa abandonada para caer a dormir, viste, Olvidate, vos estás con nosotros, nosotros estamos con vos también, vení para casa y te podés quedar ahí, bueno, y se vino y por un ratito estuvo re bueno, ¿Vocas lloran todos los hijos de él? ¿Todos estos hijos son tuyos? Sí, qué sé yo, una vez que pasás los 10, aparecen, aparecen y le vas de comer, ¿qué no le vas de comer a la criatura? Y aparte me va cosa preguntarlo porque yo solo llego a preguntar a mi señora y me come vivo, viste, me dice, ¿cómo no sabés diferenciar cuáles son nuestros y cuáles no? Y era un circoambulante, era demasiado, uno de los nenes me decía, mirá, este pedazo de pared lo arranqué para vos, se querían pegar y los quería parar y la mamá se enojaba porque tenían que saber defenderse, bueno, no me meto, ponen Rodrigo y la renga sonando al mismo tiempo porque alguien les comentó que entre la frecuencia de los dos se crea una armonía nueva y lo escuchan todo el día, es re denso, yo no la veo la armonía, ¿qué querés? Y había un grupito de pibes que tuvieron la suerte de estar sordos, entonces no los afectaba el quilombo, leían libros, estaban leyendo todos los libros, me acerco, física cuántica para principiantes, 7 años tenía el más grande. Les digo, che, yo me voy a lo de un amigo, ustedes quédense el tiempo que quieran, tranquilo, yo mejor, viste, y la llamé a una amiga que también me dijo, venite, pero me dijo, yo voy a ver el partido, le dije, no, no, porque cuando hay partido se desquicia, no importa si gana, pierde, empata, tiene el del edificio enfrente del cuarto A que es la contra y se vive emputeando, se tratan de llegar escupiendo pero nunca llega, viste, no, 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 es la gracia, le digo. Y no encontraba a nadie, no encontraba a quién y terminé durmiendo en la calle, vi ahí una esquinita, unos cartones, dormí genial, loco, ¿de qué se queja la gente? Desde que tengo, desde que me arrancó la pubertad no puedo dormir más de una hora seguido, viste, y tengo que pastilla, música de meditación, té de tilo, vinito, todo junto, me le sorprendió la espalda, viste, estaba bárbaro. El tema es los muchachos, tengo a la vuelta unos muchachos, unos pibes que no me dejan tranquilo, viste, no, no, son unos pibes que vienen con la mejor porque te vienen a ayudar. Me dice, toma una sopita, le digo, me clavé una lasaña recién en casa, yo vivo ahí, arriba. Bueno, bueno, sí, sí, señor, y le tratan de lavar los dientes, se te ponen a coser los pantalones, viste, tienen un tiempo libre y una culpa, que es una mezcla letal. Bueno, te haga drama, te levantamos dos paredes acá, te armamos una cuenta monotributo, en 10 minutos, me dice. Bueno, ayudan a él, parece que necesita ayuda, ayudamos a todos, ayudamos a todos, era demasiado amor, demasiado amor. Nada, me vuelvo a la casa a ver cómo estaban las cosas y no había nadie, solo una nota en la mesa. Y ahí me explicaban que los pibes que leían neurociencia inventaron un portal, no sé si fueron al futuro o a otro lugar, viste, no entiendo, pero les deseo lo mejor, yo no los tuve que echar, fue cierra por todos lados, viste. Lo único me podrían haber, me podrían haber dejado la casa un poquito más, déjame un robo que limpia, algo. Chau, chau. Chau.